Buenos días, Dios nos ha criado en libertad. Al final de nuestra vida, en el último gran día, seremos juzgados sobre el amor, dependiendo de las decisiones que en libertad hemos hecho a lo largo de nuestra vida. El Evangelio de hoy nos presenta la cizaña y el trigo. No estamos a merced de las fuerzas del mal. No estamos obligados a hacer el mal, a pecar. Es en nuestra libertad que lo hacemos. Hay veces que somos como la cizaña. Metemos división, metemos desigualdad, metemos prepotencia, metemos injusticia, que afecta a los demás. Dios siembra solo la semilla buena. Y nosotros cristianos hemos de sembrar siempre la buena semilla para la buena cosecha. Esa cosecha en las obras de compasión, de misericordia, de amor y de justicia. Dios les bendiga.